Hola, soy Rafa Víquez de Centro Dietético Víquez y hoy vamos a hablar sobre el cortisol, que es un tema que está bastante de moda. Puede que hayáis leído informaciones sobre esta hormona, puede que hayáis visto algún vídeo y hoy os quiero decir qué es el cortisol y cómo podemos reducirlo. El cortisol es una hormona, una hormona esteroidea. También puede que hayáis oído hablar de que es un glucocorticoide. El cortisol se genera a partir del colesterol y es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales, unas glándulas que se encuentran encima de los riñones y esta hormona sirve para regular determinados procesos metabólicos en nuestro organismo. En principio no es algo malo, pero que en determinadas circunstancias puede convertirse en algo negativo. ¿Cómo se segrega? En nuestro cerebro hay una zona que se llama hipotálamo y esta va a liberar CRH, que es una proteína que va a estimular a su vez a otra glándula que hay en nuestro cerebro denominada glándula pituitaria o hipófisis. Esta segrega otra sustancia que se llama ACTH, que va a viajar hasta las glándulas suprarrenales y van a estimular a esta para que libere cortisol a la sangre. ¿Y cómo sabe el hipotálamo cuándo debe empezar este proceso? Pues cuando se dan determinadas circunstancias, que son las siguientes. La principal es cuando se produce una situación de estrés. Esta situación de estrés puede venir dada por un ejercicio físico que sea muy intenso y muy prolongado en el tiempo y también cuando estamos en situaciones de alerta. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, que estamos muy activos, necesitamos mucha energía, entonces el cuerpo ahí está generando cortisol. En situaciones como por ejemplo una discusión, te ponen en estado de máxima tensión, eso también es una situación en la que se está liberando cortisol. El estrés se puede producir también por determinados problemas físicos, quemaduras, traumatismos, golpes. Cuando estamos padeciendo una infección, ahí también se libera cortisol y también en casos de estrés psicológico. Los miedos y la ansiedad van a hacer que nuestro organismo también generen esta hormona. La liberación de cortisol también sigue un ritmo circadiano. Esto quiere decir que va variando a lo largo del día. Por la mañana, entre las 7 y las 8, es cuando hay una mayor situación de liberación de cortisol porque nuestro organismo sabe que a esa hora tiene que despertarse, tiene que enfrentarse a las tareas diarias y entonces conviene que nuestro cuerpo esté alerta, esté con una buena dosis de actividad. A lo largo del día va descendiendo, al final de la tarde hay un pequeño pico de su vida y ya por la noche, antes de acostarse y durante la madrugada, los niveles de cortisol van a ser los más bajos de todo el día. También hay una mayor liberación de esta hormona cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre porque una de las funciones es subir la glucosa en nuestro organismo cuando está baja. También por eso, por las mañanas suben los niveles de cortisol porque después de todo el ayuno que hemos tenido durante la noche, nuestros niveles de glucosa están bajos y nuestro organismo entiende que debe subirlos y eso lo va a hacer mediante la liberación del cortisol. ¿Y cuáles son las funciones del cortisol en una situación de normalidad cuando se segrega en condiciones normales? Pues la primera sería, como hemos visto, aumentar los niveles de glucosa en sangre generando glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis. En ese proceso el cortisol va a generar glucosa a partir de los aminoácidos. ¿Y dónde consigue estos aminoácidos? Pues lo va a conseguir de los músculos. Va a utilizar los aminoácidos que hay en el músculo para generar esta glucosa. También el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio porque inhibe una sustancia llamada prostaglandinas y leucotrienos. También genera un debilitamiento del sistema inmune y va a liberar ácidos grasos del tejido adiposo de reserva, el tejido adiposo que es el almacén de reserva energética que tiene nuestro organismo para casos de falta de alimento. El cortisol cumple todas estas funciones que no nos van a hacer daño siempre que se libere, que se segregue por periodos de tiempo limitados. Pero si hay un exceso de cortisol, si esa liberación que debería ser en teoría durante un periodo limitado de tiempo se prolonga durante horas y horas y ya no durante horas y horas, sino durante días, incluso durante meses, pues sí que va a tener un efecto negativo, una serie de efectos negativos que son los siguientes. En primer lugar, la destrucción de masa ósea provocando el fenómeno conocido como osteoporosis, es decir, nuestros huesos van a ser mucho más débiles. El hecho de tomar aminoácidos del músculo va a producir una pérdida de masa muscular, una atrofia de nuestra masa muscular y todo esto va a redundar en debilidad muscular. Nuestros músculos serán mucho más débiles y vamos a tener menos fuerza a la hora de utilizarlos a la hora de hacer cualquier ejercicio físico. Otro efecto negativo es el aumento de la tensión arterial. Algo totalmente negativo porque la hipertensión arterial es un factor de riesgo para nuestro sistema cardiovascular. En cuarto lugar, debilitamiento de nuestro sistema inmune. En condiciones normales, sí hay un debilitamiento del sistema inmune, pero no es nada grave, no es nada que deba preocuparnos, pero cuando tenemos cortisol durante mucho tiempo, ese debilitamiento de nuestro sistema inmune se va a prolongar también y eso no va a ser bueno, evidentemente. Se produce también un aumento del apetito. La persona va a comer compulsivamente, pero no alimentos sanos como pueden ser brócoli, legumbres, verduras, frutas, etc., sino de alimentos apetitosos al paladar que no tienen que ser buenos para nuestro organismo. Por ejemplo, bollería industrial, alimentos ricos en grasas, azúcares, galletas, tartas... Pues ese tipo de alimentos produce como un sistema de recompensa. La persona va a bajar la ansiedad y conscientemente comiendo ese tipo de alimentos va a subir nuestra dopamina, va a bajar los niveles de cortisol y eso va a hacer que la persona engorde. Y engorde no porque tenga hambre, sino porque está comiendo sin hambre, está comiendo para calmar su ansiedad, aunque no lo sepa. Este aumento del apetito por alimentos ricos en grasas y azúcares va a provocar un aumento de grasa abdominal visceral profunda y ese aumento se da porque se activa una enzima que se llama lipasa que va a favorecer la acumulación de tejido graso en zona abdominal. Esa acumulación de tejido graso en la zona abdominal se da también en un tipo de enfermedad que se llama el síndrome de Cushing, que es una subida del cortisol prolongado, pero es por origen genético. Esas personas van a generar un tipo de cuerpo muy característico donde la grasa se concentra en la zona abdominal. Y a su vez, el crecimiento de la grasa visceral abdominal va a activar una enzima que hace que se libere más cortisol, con lo cual se produce un círculo vicioso. Mayor cantidad de cortisol hace que se produzca mayor grasa abdominal y mayor grasa abdominal activa la subida de cortisol. Como último efecto negativo, el cortisol aumenta la secreción de insulina, pero también aumenta la resistencia de los tejidos a la insulina que no van a poder utilizar esta hormona. La insulina, recordemos, que es la llave que abre la célula. Si la insulina no funciona bien y no permite el paso de la glucosa dentro de la célula, esa glucosa se va a quedar flotando en nuestra sangre. En definitiva, un aumento de cortisol prolongado en sangre, excesivo prolongado durante mucho tiempo, va a favorecer la aparición de la diabetes tipo 2. ¿Y qué podemos hacer para bajar este exceso de niveles de cortisol? Pues podemos tomar una serie de medidas, de hábitos de vida, por así decirlo, de hábitos de rutinas diarias y podemos también tomar una serie de suplementos naturales y plantas naturales. ¿Cuáles son la serie de hábitos que podemos hacer? En primer lugar, pues mejorar la calidad de nuestro sueño. Tenemos que dormir más horas. Hay mucha gente que duerme 4, 5, 6 horas, se acuesta muy tarde, se levanta muy temprano, no duerme después si esta tampoco porque no lo permite su ritmo de vida, su trabajo. Entonces está durmiendo 5, 4 horas al día. Pues eso está redundando en que suban sus niveles de estrés, sus niveles de cortisol. Es necesario dormir por lo menos 7-8 horas al día. En segundo lugar, utilizar técnicas como la meditación. No hace falta que seas un experto en meditación. Hay muchos vídeos en YouTube que te hacen una meditación guiada de 10-15 minutos. No hace falta que esté demasiado tiempo. Simplemente sigue estos vídeos que te van a dar una serie de técnicas de relajación de tu mente, de respiración, que te van a permitir, pues, reducir un poquito tu nivel de cortisol siempre que los hagas, los utilices a diario. En tercer lugar, pues realizar ejercicio físico moderado, una actividad física moderada. No realizar actividades físicas demasiado intensas y por mucho periodo de tiempo, durante horas, porque esto va a tener el efecto contrario, va a hacer que tus niveles de cortisol suban. Y ahora os voy a recomendar algunos suplementos naturales. El primero de ellos es una planta. Una planta que podéis encontrar tanto en forma de planta como en forma de cápsulas. Es la ashwagandha. Ashwagandha, también conocida como wittania. Tiene estudios científicos detrás que demuestran que bajan los niveles de cortisol. Os voy a dejar enlaces a su estudio en la descripción que hay debajo de este vídeo. ¿Y qué cantidad de ashwagandha sería tomar al día? Pues lo que marca el laboratorio en el etiquetado, en el caso de las cápsulas, porque cada laboratorio trabaja con una concentración diferente de miligramos por cápsula, entonces habría que atenerse a lo que marca el laboratorio en el producto en cuestión. En el caso de la planta, que consigáis la planta, yo la he visto la planta en polvo. Pues sería una cucharadita de postre, la podéis echar en agua caliente o en un zumo o en una bebida vegetal, una o dos veces al día. Si encontráis la planta en forma de infusión, en forma de hoja, una cucharadita de postre de esta planta, en agua hirviendo, se deja reposar durante 10 minutos y se tomaría dos o tres veces al día. La siguiente planta es la rhodiola rosea. Rhodiola rosea, una planta que ayuda a bajar nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés y como consecuencia nuestros niveles de cortisol. La rhodiola rosea, yo solamente la he visto en forma de cápsulas, pero puede que la encontréis en forma de infusión. En caso de que encontréis la rhodiola en forma de planta, pues sería la misma dosificación que la eshuaganda, de dos a tres infusiones al día. En cada infusión, pues una cucharadita de postre por cada taza de agua que hagáis. Y el tercer suplemento que ayuda a bajar los niveles de cortisol es un suplemento de ácidos grasos omega 3. Los omega 3, recordemos que son muy famosos porque tienen muchas propiedades a nivel antiinflamatorio, a nivel protector cardiovascular, pero se ha descubierto también que ayudan a bajar los niveles de cortisol. Se han hecho estudios científicos y es cierto que reducen estos niveles. ¿Cuál sería el mejor suplemento de omega 3? Pues el mejor suplemento de omega 3 es el que proviene de los animales, es decir, los que vienen del aceite de pescado azul y los que vienen del aceite de krill. Existen también suplementos de aceites vegetales, pero estos son menos efectivos porque nuestro organismo tiene que hacer un paso para convertir esos aceites, esos omega 3 vegetales, a EPA y DHA, que son los principios activos del omega 3 animal. Entonces en ese paso cuesta, a nuestro organismo le cuesta mucho conseguirlo porque hay una enzima que no da abasto para convertir tanto omega 3 al EPA y DHA. Entonces yo siempre recomiendo tomar omega 3 de origen animal. El aceite de pescado azul tiene un inconveniente y es que como en los mares hay tantos contaminantes, los pescados azules pues absorben parte de esos contaminantes y se van a concentrar estos contaminantes en su grasa. Entonces mejor escoger un tipo de suplemento que te garanticen la etiqueta del producto o en la página, o si no entráis en la página del fabricante, que os garantice ahí que ese omega 3 ha sido depurado de metales pesados y de otros contaminantes. Por ejemplo el mercurio es el contaminante más típico que suele concentrarse en estos aceites. Los PCBs, furanos u otros contaminantes que hay en el mar, desgraciadamente pues la cosa está así. Nuestro planeta está bastante contaminado y el mar en este caso bastante y los peces absorben gran parte de estos contaminantes. ¿Y qué cantidad de omega 3 se tomaría al día? Pues yo recomendaría 2000 miligramos al día. Si la cápsula hace 1000 miligramos, sería tomar dos cápsulas al día. Si la cápsula es de 500 miligramos, sería tomar cuatro cápsulas al día. ¿Se puede tomar el suplemento de omega 3 junto a la suaganda, por ejemplo, o a la rhodiola? Se podrían tomar, son totalmente compatibles. No habría ningún tipo de interacción entre ambos. Es más, yo te recomendaría que tomases ambos suplementos. Bueno, ahí tenéis toda la información sobre el cortisol, sobre cómo reducirlo. Si os ha quedado alguna duda, me la dejáis en la sección de comentarios que hay debajo de este vídeo que yo la responderé personalmente. Si quieres apoyarme en el canal, que es muy importante para mí, pues dale a me gusta a ese vídeo, compártelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale fuerte a la campanoide para que si YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo que va a estar muy muy interesante. Pues nada, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!